Música 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 Ay que conche Cuantos trabajos ya tuvo esta señora En traumas En serio parecen jamas Volvió, no puede ser Volvió un polvo de cosa, ahora No... ¿Por qué no te seca las lágrimas con esto? Música 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 ¿Qué? Examinación del defendido Después del arresto Sufrió de bastantes cortaduras Y golpes La cámara de seguridad de la noche De la intervención Muestra al defendido Dejando su disfraz Y activando la alarma El objeto Que es para uso desconocido El diagrama Del banco y sus alrededores La bolsa Del defendido usada Para entrar en el banco Y Su Su símbolo Deletrado Bueno y cuál es la diferencia Que tengo que mostrar Porque no lo entendí O sea El micrófono no estaba muy bueno Y no les entendí Para pasarlo bien Take that Is that the bag The defendant hid in Yes But there's one thing That's been bothering me If the defendant Really was hiding In this bag Then How did he tie the knot From the outside Of the bag What? If he was inside the bag It could be impossible To tie the knot On the outside But then How did he do it? It's simple He didn't Hold on What thought You were saying I'm saying My client Wasn't hiding In that bag At all He was stopped In there By this very witness Huh? As you can see By this doctor's analysis The defendant While he was in the bag He was unconscious This is absurd The witness was attempting To dispose of the body He left the defendant Knowing he'd drive by it On the way back To the bank When the witness And his partner Passed the bag He convinced his partner To throw the bag In with the others But why would he do that? Why To dispose of the body Of course There were millions Of bags of money In that bank And the witness knew It would take a long time Before the victim was found But unfortunately For the witness His victim woke up And tried to escape From his tomb He was arrested On the spot And the witness Thought everything was over So he's come back To haunt him now You guys can't You can't You can't You can't be Happening to me Well That certainly Was an interesting trial However I'm now ready To deliver my verdict I find the defendant Henry Stickmin Not guilty Salió con la suya Ahora esta es una Ouija tecnológica Viene con interruptor Y batería Conche tu madre Se cortó la luz Otra vez Ya Nadia Estás bajando A 47 Se cortó la luz Entonces ya me voy Sí Me voy para tomar Otra vez No veo Ay Se me la dio Ahora El MF No se ha llevado Sí, cacería 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 Cuatro Está ahí Está ahí el fantasma Nadia Huye No ríes Nada Cierra la puerta Cierra la puerta Calle Ya Me marcó cuatro luces En medio de un MF Así que me fui con un objetivo Oh Jack Me muero al lado de Nadia Otro Boceto Mira Larry puede hacer muchas cosas Larry puede ser mentiroso Mezquino Idiota Pero nunca es una estrella porno Bueno, vamos a lo más básico Pala Eso fue un sonido de Zelda Espera No para abajo No ¡No! Fallaste Te insisto en el juego Contraste Pero Sería mal Ok Un nacer Ponguemos los tecnológicos Apense 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 Explosivos Pero no irás abajo ¿No es eso peligroso? ¡No! Además que exageraste Amigo Trátese con cuidado Obvio Ahí amigo Bueno Teletransportador Ya hago todas las opciones El teletransportador Es la opción Lo siento Necesito que hagas un favor Ahora mismo ¿Eh? ¿Eh? Te lo explicaré luego Ven conmigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué diantres es esto? Aparte de que te ves muy sexy Mientras lleves eso Te harás pasar por un fiscal ¿De qué estás hablando? Esto solo es cuando estamos a solas Prototipo ¿Qué es esto? ¿Por qué está rayado? Disco error Intentando recuperar datos Ah, mierda Fallaste Error Sobrecarga de flujo El sistema No encontró La siguiente Encontró No encontró La siguiente excepción No puede encontrar El archivo Programa Archivos Half-Life 3 Gamber Bele Top caché Pinche Belele Está dañado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venido seas que no! ¡Deja de estar jugando! Este niño no va a ir a la escuela hoy Está trabajando Lárgate de aquí A ver Set Siete Mejor Que deje de estar jodiendo El jodiendo el camión Nada Nadia de nuevo de traviesa ¿Qué tiene de malo? Pues, hombre Es mi canal Es justo Sí, como mal Es porque Me voy a desmayar Y ¡Ven a mis brazos, bebé! Aprobado por la Laptop Pedicice Sigo diciendo No es un crimen Si fuera un crimen Que me arresten ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! En el modo debug de los sims De los sims 2 Pero no lo puedes conseguir de manera normal Y si lo necesito porque Lo usa Aran Lo usa Aran, lo usa Duncan Lo usa Arman El bikini de pechuga Digo, el lechuga El lechuga Yo lo conseguí No sé El bikini de pechuga ¿Qué le paga el juicio? ¿Qué le paga el juicio? ¡Qué buenas pechugas! ¡Ah, por Dios! Solo que creen que nadie me dijo Que tiendas eso Falta de rush ¿Te apuras? ¿Te apuras? ¡Porfa! ¡Hijo de tu! ¿Pero por qué me haces eso? ¿Qué le paga el juicio? ¿Absoluta? ¿Cómo se supone que vaya a llegar Hasta rápido tan bajo? De verdad, sí, perdón No, no, no se desciende tan rápido Ya me espera Van a culpar a Kai del asesinato Porque se ve encontrando con Jill Y que quién sabe qué Y seguramente fue ella Aunque Kai haya perdido la memoria Prácticamente se haya roto la cabeza Y todo eso Pero es culpable Porque yo digo que es culpable Porque se me antoja Por mi pinche nepe Que ella ya es culpable Porque soy un pinche inútil No hago mis investigaciones No hago absolutamente nada Porque soy el mejor El mejor El mejor ¡Péjale a este niño! De contradicciones Que por un momento He pensado que me iba a desmayar Caes en mis brazos, bebé No te preocupes Información Ay, yo quisiera ser esa mujer Para ti, Max Pero eres de Nick Ya lo sé Lo sé Acepto mi destino Acepto mi destino Me convertiré en fojo chino Más que chico Sí, sí, señor En el interrogatorio Vamos allá Eh, eh Tranquila, gatita Si sigues temblando así Me vas a tirar el café encima ¿Y te podemos ver sin camisa después de eso? Digo, ¿qué? ¿Te estoy diciendo? Al servicio Al servicio Si la víctima se hubiese caído De bruces sobre el puente La parte delantera De su abrigo Estaría cubierta de barro Eso, eso es cierto El otro día me caí de una calle llena de barro Y me manché mi preciosa barba De acuerdo La escena del crimen estaba mojada aquel día Pero quizás no había barro sobre el puente Lo que veníamos diciendo Ajá, exacto Si su señoría se hubiese caído en la ducha en vez de en la calle Tu preciosa barba, orgullo de esta sala Se mojaría, pero no se ensuciaría No me quiero imaginar al juez en el baño Solo a ti No pongas esas imágenes en mi cabeza Yo prefiero la tuya Caramba, muchacho Y además que es Y además que es un chupa a medias Mucha chupa a un lado La influencia de los Bonkarma Si Mi cerebro ha dejado definitivamente de funcionar Y solo obedezco a mis sentidos y a mi deseo Ok Estoy a flor de piel cuando él suelta mis piernas Para que pueda de nuevo tocar tierra Sus labios siguen pegados a los míos Y noto como sus manos entran en la parte baja de mi camiseta Buah Con un gesto seguro y lento Sube la camiseta por mis costillas Mi pecho Y por fin la hace pasar por encima de mi cabeza Mis manos sienten también la necesidad de quitarle su camiseta Mis gestos son menos seguros que los suyos ¡Ándale! ¿Qué onda? Tampoco me ayuda Pero consigo quitarle su ropa Y por fin ante mis ojos Tengo ese torso magníficamente esculpido Hago una pausa Y algo dubitativa pongo mis dedos sobre su piel Él me mira Me deja ser pacientemente Dejándome tiempo para descubrir su cuerpo Ah, jajaja Finalmente Acaricio su piel Siento como sus músculos se contraen Anotar mi contacto mientras le doy besos en el pecho Ok Bueno, ya que queda Laila Con la cabeza que queda por detrás Expira y mete sus manos entre mi pelo Luego sobre mi espalda desnuda Estar así entre sus brazos Es el colmo de la felicidad Noto en sus gestos que intentan controlarse Quiero saborear cada momento Cada segundo que estamos viviendo en ese preciso instante En mi espalda Sus manos se paran sobre el sujetador Que consigue desabrochar Me mira sin pesteñar Para intentar leer algo en mí Espera adivinar mis sentimientos Tiene miedo de despertar miedo o rechazo Pero nunca me he sentido tan preparada Ah, bueno Así pues Hace caer uno a uno Los tirantes de mi sujetador Que tira a un rincón de su habitación Sí, sí Mari Llegaste justo a tiempo Llegaste justo al tiempo Necesito agua Ok Ya se bajo Sigamos Él es tan Guapa Ni saber cómo ayudas a esto Me da su su cuello para besarle con pasión contra su pecho Mi piel desnuda sobre la suya Despierta en mí un repentino deseo Que me sorprende tanto a mí como a él Perdón Es que mi celo se está muy Lo está poniendo muy bien O sea Mari está describiendo de maravilla Mi celo completa Así de Ah Dios mío Me abraza fuerte contra él Y me echa para atrás Lentamente hacia su cama Mientras sigue sujetándome con sus brazos Me incita a tumbarme sobre sus frías sábanas Mientras sus besos son cada vez más apasionados y más audaces Sus manos acarician mi vientre Y me ondulo bajo su cuerpo Invitándole a seguir descubriendo más Comprende muy bien mi invitación Y no se hace de rogar Bajo sus caricias y sus besos Me siento febril Dios mío Estoy al borde del éxtasis Y si quiero aún más ¿Cómo? Decía Dice Mari Tenía mi celo Otras niñas más insinuantes Que me dejaron roja ¡Ah, por Dios! Ay, yo me imagino Pobrecita No, primero Con eso Yo me imagino a Mari Número uno La primera vez De tener que estar reyendo a esas niñas Imaginarse que las va a tener que decir Luego decirlas Y luego intentarlas Ya completar todo el pus Así Ay, Mari Se para y se pone de pie Frente a la cama Yo también me enderezo Para mirarle Durante unos instantes Se queda inmóvil Para observarme La intensidad de su mirada Se pone más y más caliente De excitación Sin dejar de mirarme Se agacha para quitarse sus zapatos Después se desabrocha el pantalón Que se quita así como su calzoncillo Y vuelve conmigo a la cama ¡Ah! ¡Y apareció un lomo feroz! ¡Ahora sí! ¡Y apareció un lomo feroz! ¡Ay, Dios! Lo que me parece curioso Es como la imaginación de cada uno Es lo que hace que nos montamos la película Y de acuerdo a eso reaccionamos Es cierto Es cierto Somos unos cochafrosos ¡Ay! ¡No estamos viendo nada! ¡En serio que no estamos viendo nada! ¿Qué me pasó aquí? Nadia Tiene experiencia de los desnudos Y sí Estoy mirando ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! Lo que es la imaginación Una bendición Y una bendición Todo está en tu imaginación Insératememe Jerry está completamente desnudo contra mí Y el diente se retuerce de deseo Mientras sus manos me sacan el pantalón También yo estoy ahora desnuda Estoy jadeando en la cima del deseo Mientras me pierdo en sus ojos Acaricio su cara y me sonríe Luego me toma la mano y me da un beso en la palma Te quiero Yo también Henry Si tú supieras cuánto te quiero Cuánto te he echado de menos Cuánto esperaba a este momento Ah bueno eso lo sabemos de antemano Después de toda la historia De todo como se siente atraída Y de repente Todos esos comentarios así Y de repente que hacía Laila Sí, ya lo sabemos Laila Lo sabemos perfectamente Oye por cierto que bonitos son los ojos Como los detalles de este dibujante La verdad mis respetos Henry me mira Una mirada profunda Sonríe y se me acerca Pero perdemos el juicio No somos más que ardor y deseo Consumidos para el resto de la noche Así pues Unimos nuestros cuerpos y nuestras almas con pasión Devorados de deseo el uno por el otro En un amor infinito Y se acabó Y se acabó Uy ¡Eyma! Oh, qué bonita la buena Estaba en lo cierto ¿Dónde fueron todas las demás aves? Ah, chicas ¡Ey, Luis! ¡Ey, Luis! Lo vio Lo vio totalmente Sí Como diría Como diría Martín En el canal del Fede Lobo Ese hombre sí me prende Cielos Cielos ¿Qué más hizo? Una chuleta Para las... Una persona tenía conocimiento de ella Desde el principio ¿Ella era Yadagaratsu? ¿Quién sabía desde el principio Que la llave podía Convertirse en cuchillo? ¿Yadagaratsu? ¿En serio? ¿Y ese Yadagaratsu? Esto es medio... ¡Wow! Solo una persona podía conocer El secreto de la llave Y esa es Y esa persona Que envió la llave de Yadagaratsu A la policía En otras palabras La mismísima Yadagaratsu ¿Estás diciendo Que esta abogada Es el gran ladrón Yadagaratsu? ¿O una imitación? Señorita Yu Usó al señor Riel Para Atraer al señor Faraday A una trampa ¿No es así? Usted que reclama justicia Contra los criminales ¿Por qué haría algo así? ¿Quién hubiera dicho que tú? Un fiscal novato De poco Tú y yo Me descubriría Ahora mismo Me estás poniendo La cara de gallina Es war Esta sensación Es cuadrofriante Es mejor Que la que siento Al escabullirme Si se guarda En buenas condiciones Una huella Puede conservarse Durante años Por lo que Tus huellas dactilares Siguen estando aquí Todas ellas Podemos aclararlo Todo Si las comparamos Con las suyas Bien Agente Sheena ¿Se someterá A un test De análisis De huellas? ¿Se ha rompido? ¿Se ha rompido? ¡Jajajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajajaja! Ay, Herma ¿No te llegó la noticia A tu celda? Todo el país Ha estado observando El juicio De hoy Estamos ensayando Un nuevo Sistema judicial Es verdad Me había olvidado por completo El jurado popular El jurado popular El sistema actual estaba demasiado Alejado de la sociedad Este nuevo sistema Aporta a las leyes la sabiduría De la gente de la calle ¿Sabiduría? Gente de la calle Es una broma, ¿no? ¿Qué ventaja podría traernos eso? ¿Confiar nuestro sistema judicial A un rebaño de insensatos descerebrados? La gente de la calle Tiene algo llamado sentido común El sentido común No lo rigen las leyes ¡Qué absurdo! En este tribunal Solo hay sitio para mí Y para la ley Esa chusma no puede entrar aquí ¡No puede! Y eso te va a ayudar también, Cristóbal También En realidad No están en la sala Lo están viendo Todo Por una cámara de video Y para más remate Y para más remate Nos miraron todos A nosotros el público ¿Cómo pueden permitir esto? De hecho El responsable De que esto suceda Es Fenix Wright Fenix Wright ¡Masaya! 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 Wright 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 Y ahora esto Volvió a meter la pata Dejó escapar a Maya Faye Y eso La ten Y eso que la tenía Ante sus narices Mías ¡Mía Faye! ¡Mía Faye! Mía Faye! ¡Mía Faye! ¡Mía Faye! Yo tenía que matar a Maya Faye, jure que lo haría, y si tu hubieses dejado que declarasen culpable a ese idiota pelopincho, no me habrían enhorcado, ya Pero creo que por fin lo entiende Dahlia Harton, usted nunca me vencerá ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nunca me vencerá, esté viva, muerta o lo que sea, mientras yo siga por aquí usted perderá hasta el fin de dos días ¿Se acuerda de lo que dijo antes? Dijo que no había forma de castigarla, porque ya estaba muerta Sí, ¿y qué? Después añadió, aunque el cuerpo muera, el espíritu, el ego sobrevive, para siempre Eso es muy cierto, Dahlia, y justamente ese es el castigo del que nunca podrá escapar Para el resto de sus días usted seguirá siendo Dahlia Harton, una criatura débil, miserable y patética que siempre perderá Y de eso usted no podrá escapar, nunca será libre Desde el día que la ejecutaron El puente que la comunicaba con el mundo ha quedado calcinado para siempre Tú, 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 no te equivocas No puede ser ¿Cómo voy a perderse a alguien como tú? Eso ya no importa Me importa un bledo si gana o pierde Lo único que quiero Es que salga del cuerpo de Maya ahora mismo ¿Qué demonios? No estoy lista para irme 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 ¡Mija! ¡Dónde está la herida! ¡Es el único lugar posible que pueda estar! ¡Y donde me podría ocultar! ¡Ja! No sé de qué estás hablando. Y ni quiero saberlo, la verdad. ¡Sólo sé que no eres ni la mitad de buen abogado que ella! ¿Verdad, Light? ¿Qué ha sido eso? ¿Mía? No puede ser. ¿Sigues viva a través de él? Ahora mismo, está escondiendo la herida. ¡Está debajo de su máscara! Durante la pelea, las luces rojas que emitía el asesino desaparecieron de pronto. Segundos más tarde, el asesino gritó. ¿Por qué? ¿Por qué se le cayó la máscara? Señor Godot, ¿me importaría quitarse la máscara? Si debajo de ella tiene un corte o una herida. Yo diría que este caso, estaría resuelto. ¿Por qué se le cayó la máscara? 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 Ahora, de repente Acabo de ver su espíritu en ti Nunca me has gustado Hace seis años Ayudaste a la mujer que me lo quitó todo Escondiendo su botella de veneno Y después Mientras yo dormía Dejaste que Mía muriese Y te dio igual Seguiste con tu patética y despreocupada vida Incluso tuviste la osadía de seguir sus pasos como abogado Pensé que nunca podría perdonarte Señor Juan Pero Me equivoqué contigo Lo supe desde el principio La verdad es que la única persona a la que jamás podré perdonar Es a mí mismo Carlos ¿A usted? Fui yo el que no consiguió proteger a Mía Yo Y nadie más que yo Intenté apartar mis ojos de la verdad Para huir de la dura realidad No podía aceptar la muerte de Mía Así que intenté huir Me escondí tras una máscara Asumiendo una nueva identidad Ni siquiera podía soportar seguir siendo abogado Así que abandoné mi carrera Pero ¿Usted salvó a Mía? Sí Ese era mi plan Al menos hasta ahora ¿Qué quiere decir? ¿Me estás oyendo, Mía? Si de verdad hubiese querido salvarte Me habría puesto en contacto con cierta persona inmediatamente ¿De quién habla? ¿Se refiere a Mía? Pero no lo hice Intenté conseguir la ayuda de Iris y de tu madre Pero ignoré deliberadamente al hombre más importante de esta historia ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la verdadera razón? No ¿Por qué? Supongo que Porque en realidad no quería salvarte ¿Qué? Creo que lo intentaba Creo que lo que intentaba salvar Eran los restos de mi alma destrozada Intentaba compensar el hecho de que no pude salvar a Mía Solo eso Por eso dejé que te vieras envuelta en una situación tan peligrosa Perdóname Te equivoca Te da riesgo su vida para salvar a Mía ¿Lo hice realmente por Mía? Ni siquiera yo lo sé ¿Qué quiere decir? Esa noche En la oscuridad del jardín Cuando vi su silueta Una parte de mí sabía Que la persona que tenía ante mí no era en realidad Dahlia Hodorn Podía ser Misty Faye O incluso esa niña pequeña Pero aún así Cogí la espada Me sentía como en un sueño No sé muy bien lo que me pasó por la cabeza en ese momento ¿Realmente me movía el deseo de proteger a Mía Faye? O quizás Quizás me movía el odio hacia la mujer que me lo robó todo hace seis años Quizás solo me movía la venganza Ahora mismo No tengo nada claro Eso sí Hoy he aprendido algo He descubierto que el arrogante Era yo Tan solo Perseguía una ilusión Una fantasía La estúpida fantasía de vencerte en un tribunal Tú has sido el que me ha abierto los ojos Tras la muerte de Mía Tú no huiste En su lugar Lo retomaste donde ella lo había dejado Como un verdadero abogado Finalmente lo he comprendido todo Señor Potos ¿Qué es lo que me ha abierto? ¿Qué es lo que me ha abierto? ¿Qué es lo que me ha abierto? Supongo que ya sabes esto Pero por si acaso Me llamo Diego Armando Diego Armando No crean usted No sé que usted quería sanarme Ay Dios Gracias Lágrimas Está sangrando Es que no lo recuerdas En mi mundo El color rojo no existe Tienen que ser Mis lágrimas ¿Lágrimas? Desde que salí del coma He esperado que llegara este momento Llegó Armando Recuerda bien esto Maya Un abogado solo llora Cuando todo ha terminado Las palabras Ahora lo recuerdo Ese día y esa canción La invité a casa Y le enseñé mi cuadro Antes de marcharme A Nueva York Por fin he terminado mi cuadro Del campo de la banda No podía evitar sonreír Cada vez que abría la puerta Y lo veía Charladamos sobre nuestras obras Y compartimos nuestros sueños Como de costumbre Han aceptado mi obra Han aceptado mi obra Enhorabuena Chim ¿Adiós? 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 Seis Es una jota al revés ¿Eso es? Eso no está bien No sé cómo lo quieres Juego Eso es Ya está escrito Eso no está bien ¡Oh juego! ¿Qué más quieres de mí? ¿Cómo que ya está escrito? Te odio Más cerca de la C Ahí está ¡Ah juego mañoso! Eso es La vista y el ruido Fuera de la ventana Han cambiado de pronto ¡Gracias! Ups 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 ¿Notaron a esa viejita por allí? Oh, Dios mío Es hora de centrarme en mi arte Pintaré los paisajes más bellos ¿Qué? Tenía Alzheimer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer No me puedo creer que Belle fuera la asesina Y que se acercara a mí solo para usarme como su cuartada Pobre Larry No es novedad Oye, Nick El caso ya ha sido resuelto, pero aún hay una cosa que no entiendo ¿Por qué el señor Bones fue a la sauna en vez de ir a pedir ayuda? Bueno, ya que lo preguntas Creo que quería hacer parecer Que había sido apuñalado en Burning Heaven en vez del lago Así que usó sus últimas fuerzas para llegar al sauna ¿Pero por qué? ¿Por qué? Burning Heaven es un sauna solo para hombres Las mujeres ni siquiera pueden entrar a mirar Él quería evitar a toda... A evitar... A toda posible Él quería evitar toda posible sospecha contra Belle Solo es una suposición Pero creo que él de verdad se preocupaba por la señorita Winslow ¿Quieres decir que a pesar de que ella lo apuñaló con un cuchillo Aún así quería protegerla? Supongo Que el amor se muestra de muchas maneras Tenía de las mujeres Taa 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera un momento! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Qué diablos! ¡Miserable! Romántico ¡Andale! ¡Qué super besazo, ye! ¿Quieres que tengamos un hijo? ¿Qué dicen? ¿Ya es hora de que tenga Nino hijo o no? Bueno... Es hora de tener un hijo ¡Guau! Algo que les he vivido Dicen... Dicen... Felicidades es un niño Por favor, elige un nombre para el bebé Yo creí que era la cigüeña Quien traía a los niños, pero ahora no Ahora sabemos que no es así Son los árboles que aparecen místicamente frente a ti Y aparece una carr... Una carrila con un bebé Jejeje... La fornicación Jejeje... 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 Pero toca hacerle... Este... Una habitación propia Sí, eso es verdad Veamos... Y aplauden que llega el bebé ¿Eh? ¡Ah! ¡Ambrosio! ¡Mátalas! 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 ¡Ambrosio! ¡Mátalas! 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 Sí... Acepto este divorcio Su majestad esto es absurdo Cálmese por favor No puede ser ¿Qué hacemos? Ni otro dibujado diferente Es que son los dibujos del primer capítulo Oh, ok Ya Donde está el sacerdote, sacerdote Falta un qué hacemos De rasta Ahí sí me ferro Sí lo dije Ya fue disco entonces En verdad acepta este divorcio sin ninguna objeción Sí Lo acepto Seguro quiere quedar como Seguro quiere quedar como un buen hombre y emperador Aunque me deseche por la mujer que ama Imagino que no querrá perder el tiempo con un juicio de divorcio lento Y Solicita autorización para volver a casarme ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? Inserte los murmullos de los tribunales de Phoenix Wright Sí Para volver a casarse ¿Quieren casarse? ¿Con quién? Ya puedo hacer mi gran entrada Ese hombre es Del imperio de Occidente ¿Qué hace aquí? Navier No será el Él es con quien quiero casarme Ah y volvemos a la Uh después ya Cambio de dibujo Buen cambio de dibujo Buena 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 referencia Aunque ahora las trozos son más delicados y suaves Sí Pero Los anteriores los siento como más finos Más de Así de ¿Cómo te explico? Más Más este Le da más finura a las ilustraciones Hasta más imponentes Ajá Claro Este es más Más este Más suave Más Más simpática Pero la otra era más Como más fina Como más Más de 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 Bueno No tengo la palabra correcta para eso Pero sí Ya Más sofisticado Ajá Exacto Ahí está Ahí está Buena palabra Buena Este estilo de dibujo Definitivamente me Me recuerda mucho Por alguna razón A Yoko Matsushita Ah Ajá Ajá Me recuerda A los capítulos de los caballeros Que salía Un dibujo así bien épico Y al siguiente salía un dibujo medio Normalón Ajá 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 No me lo esperaba El duque Es cierto Emperatriz Navier Ajá 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 De veras Desea casarse Con el príncipe Digo El rey Henry Sí Quiero que Navier Sea mi reina Ajá 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 ¿Qué crees que haces? ¿No te das cuenta De que estás en mi imperio? Vine a proponerle matrimonio Ajá Rey Henry Bueno Esa perspectiva Es muy finish right Ajá 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 Así es Ok chambite Ajá 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 Cumpliré con las formalidades Más adelante Pero me apresuré a venir Porque no quería perderme Esta oportunidad Ajá Sé que puede parecer muy repentino Pero le suplico Que considera las circunstancias Y apruebe este matrimonio Sumo sacerdote Vimi Rey Es ilegal Que el rey Henry Presence este juicio Sin consentimiento previo Me está preguntando ¿Qué quiero? Quiero una papa frita Ajá Perdón Si es así Entonces Ojalá que No diga que no Acepto que la emperatriz Neivier Se case con el rey Henry Uy Habló el papa ¡Tu cara! Y ahí sí quedó como payaso Realmente Sí Se hace toda la boca Sí Pasen su peluca La peluca de payaso Listo Ha concluido el juicio He dicho Caso cerrado Caso cerrado Ande con cuidado Respete Para que no lo respete Edúquense lo más que pueda Edúquense lo más que pueda Que es muy importante Eso Ok A ver Ahora le toca a Henry Rey 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 Reina Abier Preséntense ante mí Por favor Los declaro Rey Y reina ¿Qué tan rápido? ¡Wow! Que buen servicio Tienes 5 sobre 5 estrellas Servicio 20 de 10 Y got Sí, porque ¿Quién se va a oponer? ¿En verdad? Pues no está La hueá del Alguien se opone Ajá Claro ¿Ya no se puede Puedes ir a calle Divorciar? O no Ajá Exacto Lo único que podría ser Eso es el viejo Pero Acaba de divorciarse Le van a decir Tú no cuentas No cuentas Es tu cara Soviejo No existís Sí Si no sería Doblemente payaso Ok Gracias Sumo sacerdote Baby Rey Le enviaré Una invitación Formal A la ceremonia No es necesario Esta fue mi asistencia A su boda No creo Poder hacerme El tiempo Otra vez Emperatriz Digo Reina Ana Evier Acepté este matrimonio Porque la he visto Crecer desde pequeña Y confío en usted Pero no creo Que este sea Un camino fácil Gracias Sumo sacerdote Procuren organizar Una boda espléndida E inviten a mucha gente Deben tener la frente En alto Sin importar Lo que diga la gente Eso haremos Ojalá pueda venir Ya le dije Que estoy ocupado Emperatriz Digo Navier ¿Qué clase de Traición es esta? Traición Habla en voz Juliado Ahora voy a hablar De traición Payaso Juliado Tranquilo Tenía que explotar Lo siento Pero es que ahora viene Como Ahora como Como Blanca Paloma Ay Me traicionó Siendo que vos Querías ser El machismo Más machismo Que existe Machista Juliado Claro Quería hacer su plan Pero le salió Sí Como que Ay Never me va a leer la mente No payaso No Ahí está Pues Ahí está La realidad Ok Y sigue Sigues hablando Sigues hablando Ay Dios mío Vamos Y no digas Que le seguiste La corriente Porque te propuso Matrimonio Sabes bien Que esa no es La respuesta Que busco Conchic Calma Calma Agámen 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 Néivir Dímelo Néivir En serio Apóreme No sé Ya que está En modo coser Sí Ya sé Que quieres Que diga Pero No te voy A responder Oh Bravo Te amo Néivir Porque no es Algo Que deba Hacer ver Un Exesposo Uy Toma ya Toma ya Ex Ex Esposo Sí lo es Hueón Sí Y mira la cara Con la que te mira Henry Bien Soy tu ex Esposo Es cierto Pero Igual soy el Emperador del Imperio al que Perteneces Y yo No tengo No tengo intención De darle A mi ex Esposa El derecho A volver A casarse Discúlpame Pero El Papa Tiene más Poder que Él Ajá Así es Aparte Ya le dieron El permiso Aparte Ya está Ya está Ya la casaron Otra vez Lo sabía De bueno Que obtuve Enseguida La autorización Para volver A casarme Te saco la lengua Esa decisión Es mía Emperador Sovieshu Payaso Payaso Weo Payaso Payaso Se fue como El payaso Que es basura Sí Tranquila Tranquila No te muevas Continuará Uy Bien Entonces Ahora estamos En el presente Presente Oficialmente Condenamos El presente Se ha concluido El divorcio Repartan Parcatas Repartan Los rizarros Tres chocolates Se va a llamar La emperatriz Re casada En realidad Son verdaderos nombres La emperatriz Se volvió a casar Me tumbo En el sofá Con la cabeza Puesta Sobre las rodillas De Laila Mientras ella Me acaricia El pelo Y canto Todo lo que pasa Por la cabeza Oh Yo quiero ver Esa imagen ¿Por qué me privan? Muero de hambre Por lo que consigue Espero ¡Por fin! 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 ¡Oh, por Dios! ¿Por qué? ¿Por qué se tardaron los episodios? ¿Se tardaron los episodios? ¿Por qué se tardaron los episodios? ¿Por qué esos episodios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se tardaron una vida, sí. De pie, y se agachó para dar un beso a Clement, que sigue sentado en la jardinera. ¡Por fin! Hace tanto tiempo que esperaba eso. Creo que no van a entrar de momento. No creo que no. No pasa nada. Yo estoy bien así, aquí con... Sal. Sí, justito apagó la luz, güey. Sal de allí. Una de las galletas está en el sótano. ¿Sí, hasta ahí fuera? Sal de la casa. Puta, lo malo no se ve en las cámaras las galletas. O sea... Puta, quiero ir a la... No, está en la del pasillo. No, está en la del pasillo. Sal de la casa ya. Pero si te dije que estoy fuera de hace rato. ¿Tú y la camioneta? Sí, yo estoy aquí esperando. Ah, tú estás esperando. Ah, ya igual estoy tratando de ver las cámaras. Estoy con... Uh, ahí pasó corriendo de nuevo. Ahí pasó corriendo en el dos. ¿Se la está comiendo? Está súper concentrado, bueno. ¿Me avisas con el pie de cacería? ¿Sigue en actividad nomás? Sí, después lo vi en el dots. Ay, gracias a nadie por prender la luz. Lo único malo es que el cadáver de Mari me tapa. Yo no prendí la luz. ¿No la prendiste? Ah, la prendió él. Ahí se ve la... Ahí al menos algo se alcanzan a ver las galletas en la cámara, pero... Pero no se ven muchas. Está en cero todo, así que dale a día. Las galletas se tienen que poner, no tirar. ¡Ah, se tienen que poner! ¡Ah! ¡Conche tu madre! ¿Qué pasó? ¡Shh! ¡Ya, cabrón! Pasó el ato aquí. Hay dos de actividad. ¿Ya? Hay dos de actividad ahora. Es que ¿sabes por qué me asusté? ¿Sabes por qué? ¿Por qué en la camión? ¡Adiós! Disfruta tus nuevos vecinos. Ah, esto suena el huevito, ¿no? Te van a comer. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué muerte! Es muchísimo más rápido que el otro. Ok, ahora sí. ¡Yes! Cuando menos sé cómo sacar un 1. Lo demás eso ya no. Pero el 1 cuando menos sé. No, es que sea garantizado. Vamos, pero vamos. ¡Vamos! No. ¡No! ¡Argh! Me emboscaron. Exigo un recuento. Estas elecciones están compradas. Bueno, si es el diablo Obviamente aquí hay trampa Vamos ¡Sí! ¡Ven, trútenlo rápido! El otro tarda demasiado Bueno, en mi opinión, pues Good day for a 12 battle Now, go 2 2 3 100 1 2 4 6 y a veces no es muy grosera ah gracias gracias no me comas no me comas hola carlos bienvenido peguense peguense se nota que no me caen que tienes más práctica dice tulio si estoy implantando una nueva técnica con los dados que creo que está funcionando todavía todavía me falla mucho pero allá va que es que es oh no 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 pero no lo hace trágico sinceramente esa canción hace que baile ya jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajaja Tengo miedo. Mucho miedo. ¡Sí! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Por mí. Ay, Dios. Estoy aquí. ¡Allá está! ¡Santa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mino santa! ¡Ah! ¡Se los está comiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se los está comiendo! ¡Ja, ja, ja! Sigue por allí. Lo conseguimos. El año pasado se frustró con... Cruz comiéndose las galletas. Pero ahora sí. ¡Santa llegó! ¡Ay, moscos! ¡Ah! ¡Bravo! ¡No creo que no importa! ¡Ah! ¡Me dejó un tableo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y me dejó un regalo! ¡Ay, qué bonito! ¡Me dejó regalos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, tita! ¡Y con esto terminamos! ¡Invocamos a Santa! ¡Invocamos a Santa! ¡Invocamos a Santa para estos sims! ¡Ya va! ¡Hands me! 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 ¡Hands me!